Usted tiene noticias de unas fuerzas militares en el mundo a las que les hayan sacado de la gaveta de la caja fuerte de donde la tendrían guardado todos los secretos de inteligencia militar de los últimos 70 años para entregárselos al enemigo interno y a los eventuales agresores externos. ¿Eso tiene algún antecedente en el mundo? ¿Qué conoce usted en la materia? Pues existe un antecedente. Lo que sucedió con el proceso en Guatemala, allá se le sacó una buena parte de información de inteligencia a los organismos de ese tipo y fue usada y está siendo utilizada contra los miembros de las fuerzas militares activos, contra los veteranos y contra los empresarios guatemaltecos. Sistemáticamente se está utilizando esa información para direccionar los procesos de investigación penal de hechos ocurridos en Guatemala. De manera que eso no es claro, eso es muy claro cuál es la pretensión de esta solicitud y hay una coincidencia, o no es coincidencia, una evidencia clara. Hay un famoso cabecilla, segundo cabecilla de la guerrilla de Guatemala, llamado Manolo Ojonaz, de la organización Ejército Guerrilleros de los Pobres. Y existe un video donde adoctrinan a miembros de la FARC y leen sobre métodos y suterfugios y planes usados por ellos como asideros legales para hacer estas, para utilizarlos en los procesos. Así que a ella, en ese mismo video, se refiere al padre Javier Giraldo como Javier. De manera que es muy clara la intención, no sé si directamente del padre Javier Giraldo, o estar siendo utilizado o manipulado, porque para nadie es desconocido que quién es el padre Giraldo. Ese es un simpatizante y amigo de los, por ejemplo, de los cabecillas de la FARC que estuvieron en La Habana. Son conocidos sus pronunciamientos y sus actuaciones en contra de los miembros de las fuerzas militares. De manera que eso es evidente. Pero hay que analizar una cosa, doctor Londoño. En Colombia existe una ley de inteligencia. Esa ley de inteligencia, que es la ley 1621 del 17 de abril del 2003, ahí establece claramente cuál es la función a desarrollar por la inteligencia en cuanto a recolección, procesamiento, análisis y disfunción de la información para proteger los derechos humanos y prevenir al Estado contra las amenazas internas y excesas, prevenirlas contra la vigencia del régimen democrático, régimen constitucional y legal y la seguridad y defensa nacionales. Pone límites a la inteligencia, garantiza el derecho a la honra o el nombre de intimidad personal familiar, establece los principios de la inteligencia y contradigencia, pero también en su artículo 34 dice que hay inoponibilidad de la reserva, que el carácter de la reserva de inteligencia y contradigencia no será oponible a autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que soliciten por sus funciones e información de inteligencia, óigase bien, cuando no hay riesgo o no se coloque en riesgo la seguridad y defensa nacional y ni a la integridad personal de los ciudadanos, agentes y fuentes de inteligencia. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Con información de inteligencia que por razones muy obvias en todas partes del mundo ahora en encubierto, quiero decir, sin identificación aún más. Porque si no, no sería inteligencia general. Claro, esa misma inteligencia inclusive, la ley de inteligencia de Colombia establece que a los miembros, a los funcionarios, a los agentes de inteligencia se les pueden expedir a los únicos unas segundas identidades para que puedan obrar en esa forma. En esta forma lo que se está haciendo es violando el violatorio de la ley y ni el presidente ni nadie está autorizado aquí para violar la ley. Así de claro, doctor. Muy bien, pero entonces están reunidos. El padre de Rú, que es el íntimo amigo de su compañero, de su hermano jesuita Javier Giraldo, recibiendo todos los datos de la inteligencia militar del país de los últimos 70 años. Como le parece la delicia del padre Giraldo, que él sí no muestra sus secretos, ni sus relaciones con los bandidos, ni sus relaciones con la gente que se llevó fraudulentamente para el Chocó y que terminó en el asesinato de estos negros queridos amigos, el último de ellos, Adán Quinto, que fue sacrificado allá en el Urabá. El padre Giraldo sí no tiene que mostrar nada. La inteligencia militar lo tiene que mostrar todo. En cuyo caso quedamos al descubierto, quedamos desnudos. ¿Qué pasa en caso de una invasión a Colombia? ¿Cómo se va a defender Colombia? Ahí está dicho todo en los instrumentos de inteligencia. De manera que le vamos a dar eso al enemigo y vamos a quedar en nada y tendremos que volver a empezar. ¿Pero para qué empezamos si todas las averiguaciones y todos los datos y toda la doctrina militar va a terminar parando en manos de los enemigos del país? Sí. Aquí hay planes de inteligencia que se han utilizado en defensa de la seguridad nacional con éxito, donde no se ha violado en absolutamente nada. Hablo de seguridad nacional. Que se van a develar. Y vemos si aquí en la uchoizquierda hay miembros que se han atrevido aquí o simpatizantes de su izquierda a decirle, pues recuerda usted al dictador Hugo Chávez que debía invadir a Colombia, que debía atacar a Colombia. Se lo recuerda perfectamente. Entonces, ¿qué podemos esperar, no? Esto lo hace en que la Comisión de la Verdad basa su solicitud en que decreto ley 588 de 2017 y la Corte Constitucional avala la exequibilidad. Dice que ninguna información relacionada con violaciones de derechos humanos, infracciones de derechos humanitarios e internacionales humanitarios y crímenes de lesa humanidad contenida en algún documento puede ser restringida, reservada o clasificada. Claro, aquí lo dice la ley de inteligencia. Pero que tiene información concreta de eso. Además, es esa información que la tiene la Fiscalía. ¿Por qué no la piden a la Fiscalía mejor? Ya le puede dar esos chismes algunos ciertos y otros que son producto de lo que ya sabemos. ¿Por qué no la piden a ellos? En esta forma yo creo que, además, lo que va a ser la base y con lo que va a ser, digamos, la base de la solitud de Padre Girardo es supremamente ofensiva contra las fuerzas militares. porque él dice que él dice que lo que pretende con esto es concretamente buscar cuáles fueron las tácticas, la doctrina y con base en qué se en qué se basaron las decisiones del alto mando. Pues esto, de hecho, está veladamente infiriendo o insinuando de que todas las acciones de inteligencia eran unas acciones sistemáticas contra la violación del derecho humanitario, derechos humanos y se va a acusar ineludiblemente al Estado de ser promotor de un Estado que atentó contra la misma población, ¿no? Eso no hay no hay ninguno de los que está bien direccionado. General, ¿cómo se llama en Colombia y en el resto del mundo en todos los países la violación de los secretos de inteligencia para entregárselos al enemigo interno o externo? Esa figura ¿cómo se llama? Es una traición a la patria. Ah, bueno. Es una traición. Oiga, y existe una cosa paradójica en la cual va a incurrir el presidente de la República porque es que las leyes no las puede violar el mismo presidente de la República. Esa misma ley de inteligencia dice claramente que quienes den información de ese tipo o quienes se autoricen desde luego incurren no solamente en infracciones sino en delitos y delitos penales porque se está se está entregando no solamente información sino revelando la identidad de esas personas que van a ese trabajo. Dice aquí el parágrafo segundo del artículo treinta y cinco de esa ley dice los servidores públicos que indebidamente dé a conocer información sobre identidad de quien desarrolle actividades de inteligencia o contrainteligencia incurrirán en causar de mala conducta sin perjuicio a acciones penales a que haya lugar que es lo que va a hacer el presidente y lo que va a hacer el ministro de defensa ¿no? claro entregar todos los secretos de la inteligencia militar durante 70 años al enemigo al padre de Ruh que es lo mismo que entregárselo al padre Giraldo es lo mismo que entregárselo a las FARC y lo mismo que entregárselo por supuesto al gobierno de Venezuela que ahora está muy interesado al parecer en invadir a Colombia trasladando equipos pesados a la frontera con el Táchira y nosotros no podemos tener una inteligencia para saber cómo contener esa eventual invasión de Venezuela que lo han dicho mil veces si los Estados Unidos nos atacan nosotros atacamos a Colombia y destruimos los puentes de Colombia sobre el río Magdalena y atacamos por el Táchira y Colombia no tiene inteligencia militar porque el ministrico o el ministro Villegas se los está entregando al padre de Ruh para que al día siguiente se los mande a Maduro cordial saludo FARC esto constituye otra agresión y otra humillación contra las fuerzas militares yo creo que en esto deben pararse muy firme el alto mando militar actual para no permitir esto ya tenemos la experiencia de Guatemala se lo estoy diciendo y hay documentos y hay grabaciones lo que estoy diciendo es grabación de ese tipo se la puedo enviar doctor donde nombra el padre Giraldo y lo que nombra y donde ese cabecilla segundo cabecilla de la guerrilla ya dice claramente cómo utilizar esa información que se obtiene en los juicios en los procesos que se siguen contra miembros de las fuerzas militares y de ahí se han desprendido investigaciones contra veteranos militares y contra empresarios de manera que esto no es mejor dicho no tiene ningún asidero dice el padre que lo que dice el padre lo que argumenta no tiene asidero al contrario es una humillación para las fuerzas militares y va direccionado a acusarlas de usar sistemáticamente porque es un plan es eso usar sistemáticamente esos planos para violar los derechos humanos derechos internacionales humanitarios y por ende por ende el estado será acusado de violación a esos mismos derechos humanos derechos internacionales humanitarios y delitos de lesa humanidad bueno no olvide que en Guatemala estaba el magistrado Velázquez impulsando estas cosas claro contra los empresarios contra los militares guatemaltecos para que de aquí en adelante quien enfrenta a una subversión en Guatemala nadie si usted analiza si usted analiza doctor Londoño el proceso de Guatemala y el de aquí han marchado paralelamente los señores de la FARC que seguramente estén aconsejando y como sabemos quienes son los miembros de esa comisión de la verdad estén asesorando a los miembros de cómo y qué tipo de información pedir y la irán a utilizar ellos desde luego bueno señor general Héctor Fabio Velasco muy optimista usted pensando que el alto mando militar colombiano va a decir una palabra sobre eso ya era hora de que la hubieran levantado hubieran levantado la voz hace mucho tiempo diciendo la información de inteligencia militar es secreta por mandato de la ley y no se puede pisotear de esa manera el honor la estructura la manera de ser y de obrar de las fuerzas militares de Colombia entregándole toda la información a los enemigos es decir al padre de Ruh y a sus compinches de la llamada comisión de la verdad todos de extrema izquierda todos simpatizantes de las FARC bueno señor general Héctor Fabio Velasco que Dios nos tenga de su mano sí señor buen día doctor Londo que Dios nos tenga